¿Qué es el proyecto de emprendimiento con las mujeres lideresas? Con la finalidad de brindar un emprendimiento y un empoderamiento económico a las mujeres del Departamento de Santander. Gobernador Marisa Aguilar, le damos muchas gracias por esta oportunidad, por este emprendimiento que tiene para cada mujer. Le damos gracias porque sabemos que con esa semillita que empieza en cada una de estas mujeres empoderadas, podemos llegar a tener una mejor calidad de vida. De verdad, estamos muy agradecidas cada una de las mujeres, hablo por todas las mujeres por este curso, de verdad que nos ayuda muchísimo para nuestro emprendimiento. Estamos dinamizando y reactivando la economía de las mujeres santandereanas, es por ello que todas las semanas tenemos talleres de emprendimiento. Invitarlas a todas las mujeres de Bucaramanga y su área metropolitana que se acerquen a Casa de Mujeres Empoderadas con la finalidad de que emprendan. ¡Gracias!